La palabra es la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor presidente. Primero, ahora le voy a acercar al jefe de gabinete. Afuera están los trabajadores y ex trabajadores de empresas privatizadas que quieren mantener una reunión para ver si se puede lograr el cumplimiento de dos leyes. Ahora le acerco. También quería empezar expresando la solidaridad frente a la brutal represión y detención de los metrodelegados que fueron, aparte de que se está instalando teorías antidemocráticas de detenciones sin órdenes judiciales, actuación de fuerzas de seguridad con represión sin que haya jueces intervinientes. También quería decir que una de las cosas que escuché que decían miembros del gobierno es que estaba bien esa represión porque habían afectado a los usuarios del servicio de trenes. ¿Sabe qué, señor presidente? Lo que hizo Aranguren con el tarifazo deja a millones de argentinos sin acceso a servicios esenciales como luz, como agua, los tarifazos del tren, del colectivo. Ahí tiene una obstrucción mayor al derecho de los usuarios argentinos que los que hicieron estos trabajadores que se oponen al cepo, al salario que ustedes han puesto al seguir manteniendo la arbitraria pauta del 15% de inflación. Quiero saber su opinión, señor jefe de gabinete, sobre lo que dijo el ministro Dujovne en medio de la corrida, que se seguía manteniendo justamente ese porcentaje del 15% cuando todos sabemos que va a estar más cercano al 30% porque justamente estaba el tema de las paritarias en el medio y el gasto público, si usted coincide con esas declaraciones. Quiero que nos explique por qué usted dice que el acuerdo con el Fondo Monetario puede llegarse sin pasar por este Congreso, que ya le aclaro que si lo hacen va a ser ilegal y que el fondo después vaya a cobrarle a Magoya. Es más, por la ley complementaria de presupuestos, usted a esta altura en este informe tendría que estar cumpliendo lo que manda el artículo 59 porque no hay nadie, ni Dujovne ni nadie de la administración central o descentralizada o de empresas estatales que pueda ir a negociar financiamientos con organismos internacionales sin un informe suyo previo que debió estar rindiéndolo a este Congreso, son nulas todas las actuaciones que está haciendo Dujovne o usted tiene ese informe y no lo ha compartido con nosotros hoy. Esa misma ley complementaria en el artículo 51 es lo que usted debió estar cumpliendo. El artículo 51 establece las únicas posibilidades en las que el Poder Ejecutivo podría tomar créditos internacionales sin pasar por el Congreso. Y no es el caso que ustedes plantean con el Fondo Monetario porque solamente podría ser para inversiones en servicios públicos y no para financiar el gasto corriente de la bicicleta financiera, la TEM, Timba, el mega endeudamiento. Han logrado tener niveles de emisión monetaria que son récord. Así que, señor Jefe de Gabinete, explíquenos eso y por qué incumple sus facultades. El tema del gran acuerdo nacional, que aparte del tufillo antiperonista, en realidad es un gran ajuste nacional. Queremos saber si además de tener que pagar 3.000 dólares el cubierto de las cenas del Ministro Dujovne en su casa, los chocos alfajores del señor Ministro, uno abre el boletín oficial y todos los días son designaciones. La semana pasada, 60 páginas de designaciones en un solo día en un boletín oficial. Todas, por excepción a la ley, porque están haciendo nombramientos que violan todo el marco normativo porque no se contabilizan si hay incompatibilidades. Se volvió a nombrar al hijo de uno de los caputos violando las disposiciones presidenciales. Se aumentó el gasto en personal y el ajuste, después lo hacemos por los jubilados, después lo hacemos por los beneficiarios de los planes sociales. Si piensan reducir esa monstruosa organigrama que han criado en estos dos años, donde hay sueldos que superan lo que gana un legislador, Peter Robledo, sin ir más lejos, que usted sistemáticamente se niega a informarnos cada vez que le preguntamos. Así que, si ese gran ajuste nacional lo van a empezar haciendo con todas esas superestructuras de cargos monumentales, algunos de 300 mil pesos en Cancillería para pibes de 26 años sin currículum, o van a seguir queriendo que eso pase por el lado de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares. Y finalmente decirle una sola cosa. Este congreso no está pintado, tiene facultades. Acá el Ministro Aguad no remitió a este congreso el ingreso de tropas extranjeras que él dice que eran para ejercicios conjuntos de educación. No se puede ingresar ninguna tropa de ningún país con ninguna excusa, encima el inútil de Aguad, que no puede dar respuesta a los familiares de Lara San Juan sin que pase por este congreso. Quiero saber su opinión o si van a seguir pensando que tanto lo del fondo como este tipo de cosas pueden resolver lo que ustedes quieran y seguir gobernando sin el congreso. Y la última pregunta, porque completa la diputada Orne, se opusieron al tema de que en el dictamen contra tarifas esté incluido el tema de la eliminación o reducción del IVA. Sacamos un despacho haciendo eco de ese pedido del gobierno y los gobernadores y ahora resulta que en el Senado viene Pinedo a decir que la propuesta superadora es la reducción del IVA. Esa es una posición oficial, comparten ustedes por qué dicen una cosa acá y después otra allá. Y sepan que el tarifazo es impagable y que Aranguren le hizo ganar más a la Shell y a las empresas de los amigos del Presidente como Ministro, que como se ojo, no se lo vamos a permitir y ojalá que deje de bersear porque lo que usted nos está haciendo cada vez que viene es zaraza tras zaraza. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.